Amor, amor, amor Amor, amor, amor Tú eres para mí La gran necesidad La única manera de vivir feliz Tremendo es este amor Por donde tú y yo Dejamos escapar tanta pasión Los dos Entonces vamos ya, es hora de empezar Porque el amor apura y no quiere esperar Amor, amor, amor Y cuando rompa el sol Su nuevo amanecer Serás el manantial La amor apura y no quiere esperar Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Gracias por ver el video